¡Ah! ¡Ay, sí, fue muerto! ¿No hay uno cómo explica esto? ¡Buenos días! Tres hermanas diferentes, tres vidas entrelazadas y el plan para todos hay que ir a ver las tías, muchachos. ¿Tenemos listas las manos para el aplauso? ¡El aplauso para todos! ¡El aplauso para todos! ¡Bien, bellísimas! Bueno, ahora sí vamos a hacer la tarea como en el colegio, a presentarlas. Marta Leal, por este lado... ¿Te hago en cuenta? Ella es Bárbara. Bárbara, ya les explico quién es. Mónica Giraldo, por este lado es Berenice. Por este lado, Chichi Lanavia, Beatriz. Y por este lado está Erika Ortega, directora y Karimi. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias, la invitación. Estamos más contentas que Marran estrenando la asumida. ¡Ah, caramba! Gracias por la invitación. Ahí está, linda Chichila. Qué gusto tenerlas acá, además, para hablar de las tías. Porque todos hemos tenido anécdotas con las tías a cualquier edad, ¿no, Erika? Sí, las tías son unos personajes que son principales en cada familia. Cada tía tiene una característica muy especial. Y lo chévere de la obra es que cuando sale el público, sale diciendo, yo tengo una tía. Entonces, definitivamente no es solo las tías, mis tías, sino las tías colombianas, que tienen unas características bastante particulares. O sea que cuando a ustedes le digan, no, usted se volvió a la tía. Uy, ¿eso qué significa? ¿Y qué? ¡Marta! Eso es bueno, tía. De hecho, voy a confesar algo. Soy tía, abuela. Ay, Dios mío. Y es bien raro. ¿Y eso es bueno o todavía mejor? No, es rico, es rico. Es rico. No, ser tía es chévere. Yo no sé por qué lo toman como un impulso, como un insulto. Si ser tía es lo más bueno. Las sobrinas siempre están divertidas con uno y quieren, ¿no? Es con quien uno habla. Pero la tía va con la mamá. Pero la tía mayor es la más difícil de todas las tías, ¿o no? Ese es tu personaje. La tía mayor. Imagínate que yo soy la mamá. Ay, ¿cómo así? Yo, ellas, las tías son mis hermanas, que son ellas dos, y yo soy la mamá de esta muchachita. Ah, caramba. Que me saca canas. Me saca canas. Ah, listo. Y ahora viene esta tía. ¿Y esta tía cómo es? Esta es la mayor. Ajá. Esta es la que se tuvo que quedar cuidando a la mamá. Ay, sí. Es la que dejó de hacer muchas cosas en su vida. Estaba un poquito... ¿Sí? Sí, pero es bastante divertida, bastante amorosa. Adora a su sobrina como cualquier tía. Muere por su sobrina. Se la pasa peleando con esta. Admira a esta, aunque también viven peleando. ¿Y por qué la admira? ¿Por qué la admira? Pues porque es independiente, porque conoce, porque ha viajado, porque... ¿Por qué no se quedó cuidando a la mamá? Exacto. Ay, Dios mío. ¿Y por este lado, esta tía cómo es? Mi amor, esta tía es la cuchibarbi. Ay, qué rama. Claro, esa es la tía que está regia, que se va de la esteticista, que tiene negocios. La en la siempre. Sí, que tiene secretaria, que tiene negocios, que tiene plata, que mantiene a la abuelita, a las otras hermanas. Ay, esa tía me gusta. Que ama a su sobrina. No, es una maravilla chistosa, divertida, coquetona. Y churrisima. Tiene sus muchachitos por ahí, para el colágeno, mi amor. No, total. Y ella es la que lucha contra el brazo de tía. Ah, claro. Hace ejercicio y todas esas cosas. Ay, Dios mío. Y viene la sobrina, que me imagino que también tiene esta tía como la preferida. Exactamente. La tía Beatriz es la preferida de Karime, porque es la tía que entiende, que entiende, que escucha, que está en la onda, que no critica, que por el contrario hace todo para que su sobrina se sienta bien, la ama como su hija. Y la gran admiración de Karime hacia esta tía es profunda, es como la compinche. Y me imagino yo que cada una va a tener, digamos, una manera de reivindicarse, porque, digamos, la historia de esta tía no es tan chévere, pero tendrá algo que nos conquistar a todos, ¿o no? Así es, así la van a amar profundamente. Así es. Les va a llegar al corazón, es muy genuina, ¿sí? Y no piensa antes de hablar, no mide sus palabras, sus reacciones, es escandalosa, va de una emoción a otra. O sea que si broma con la mamá, entonces mi mamá me va a decir, ¡ah! Oigan a mi tía, a ver que tú hables y estés en tus libretos. Exactamente. Me imagino yo. Bueno, ahora sí, la invitación entonces, papel y lápiz, para que ustedes se programen de una vez, a partir del 9 de agosto, ¿en dónde? ¿A qué horas? Porque esto hay posibilidad, jueves, viernes y sábado. Sí, son tres días de la semana, vamos a hacer 12 funciones a las 8 de la noche en la ventana, en la calle 63D, 2215, eso es la parte residencial del 7 de agosto, nos pueden buscar en las redes sociales como La Ventana y ahí nos pueden seguir, hay boletería. Es un nuevo espacio, eso es un nuevo espacio dedicado a circular el circo contemporáneo en la ciudad. Eso es divino, ¿eh, Paula? Por favor. Es que es una cosa muy divina, es que esta obra es de circo, teatro. Ah, ok. Es una obra que funciona el circo y el teatro. Entonces es una delicia que vayan porque se van a sentar en la sala de estas tres tías, pero además con un mundo circense. Ah, muy bien. Hay dos maravillosos acróbatas que no vinieron hoy, uno está tal, el otro es divino. Ok. Entonces esto es una obra. Y mientras se va desarrollando, ellos van y que no vienen. Y nosotras también, o sea, vamos a ver, tía, que nos hemos entrenado para hacer cosas de circo. Ah, caramba, lastia. Yo tengo una peladura en la rodilla, eso se llama circo, vea. Bueno, Mónica tiene morados por todo lado. Pero no, porque se puso las tallas. Bueno, eso me puso las tallas. Señores, se acaba 15 minutos, te voy por hoy, ya saben, la invitación a partir del 9 de agosto, jueves, viernes y sábado, en la ventana para ver a los días. Chao. Chao. Nos esperamos. Nos vemos.